Pues porque estas ciudades son muy destruidas y creemos que Tijuana sea una ciudad muy limpia y que no haya bachos, es una Tijuana bonita y limpia. Oye, ustedes están acostumbrados a caer, están acostumbrados a los golpes, están digamos, fueron entrenados para eso, pero están entrenados para los golpes del barcómetro de la semana? Pues ahorita vamos a probarlos, a ver si estamos igual de resistentes. A ver, es cierto que muy rudo, carganito. Este es un asunto llamado a las autoridades, señores, la gente de la puerta también se une a este, este denuncio, no sea, le hay que arreglar los caídos. Si, claro que si, como ustedes pueden ver aquí, va a ser un macho muy difícil. Y cada vez se encapié que solamente trajimos tres llantas y somos cinco, porque nosotros no somos gente como, somos gente preparada y ya ven, compañero. No, dedito, que vamos a hacer, ¿cómo? ¿Por qué nomás tres llantas y vamos a hacer cuatro llantas y somos cinco compañeros? ¿Es un anuncio? ¿Es un anuncio? ¿Es este? ¿Es un llamado para las autoridades y para que se pongan las familias? Estamos ahorita de las que viven en carreglos, ¿vale? Así ya vamos con la instalación del 8 Metro Canal. Parla, pues adiós.